¡Holas! Hoy les voy a hablar de una serie de Netflix, Rush and Dawn. Cuenta la historia de Nadia, quien está celebrando su cumpleaños número 36. Nadia revive su fiesta en un ciclo de tiempo continuo, en el que ella muere muchas veces y se repite el mismo día. Aunque cada vez van variando los resultados. Realiza diferentes acciones para evitar que se vuelva a repetir. Lo maravilloso de esta serie es que no es la única a la que le pasa, sino también hay un joven, Alan, quien al igual que ella está atrapado en un bucle de tiempo. Ellos dos tendrán que resolver el porqué de ese bucle temporal y ayudarse mutuamente. Nadia es Natasha Lyonne, quien interpretó a Nikki en Orange is the New Black. Además de eso, también aparece Daya, quien es Beatriz, la novia de Alan. La serie está buenísima. Cuenta con 8 muy buenos capítulos. Esta temática de bucle de tiempo es tan genial que recuerdo que la he visto antes. Como en Buffy la caza vampiros, cuando Jonathan envuelve a Buffy en un bucle temporal en donde ella debe lograr una venta de manera correcta. O en Nación Z, cuando Mac cree que un zombi ha matado a Abby y revive el mismo día intentando evitarlo. O en Legends of Tomorrow, cuando Zari intenta reparar la Wafer Rider. Sin embargo, esta explota. Día de la marmota, una hora, nave explota. Bucle temporal y debemos detenerlo antes de que explote. Exacto. Ella revive el mismo día cada que muere. Bueno, ese fue el video. Cuéntame que les pareció la serie. ¿Creen que habrá una segunda temporada? Pues yo apuesto a que sí la hacen. Hace falta otra temporada más. Oye, viejo. ¿Escuchaste las noticias? ¿Vamos a morir? Eso ya no importa. Muero todo el tiempo. Si quieren más videos, no olviden suscribirse y tocar la campanita. ¡Ciao!